¿Qué es el año que viene? Como digo yo, el año que viene va a pasar el último vagón del último tren para la Argentina. El camino, cuando uno tiene que arrancar una coalición política, sostener un partido político, es arduo, es difícil. Es mucho más el tiempo que uno está en el llano peleando, defendiendo sus convicciones y sus ideas, que el tiempo que tiene para transformar. Y eso requiere una enorme vocación. Una enorme vocación. Ahora una de mis frases preferidas que le digo a todo el mundo cuando se me acerca y me dice que se vayan, cambiemos, vayan a fondo. A todos les digo, falta poco. Pero hace tres años no faltaba poco, faltaba mucho. Ahora falta poco. Falta poco para que Río Negro pueda cambiar, falta poco para que la Argentina pueda cambiar. Pero atravesamos momentos difíciles juntos. Y cada vez que alguien me cuestionó, me dice, no, pero se pelea, siempre les digo lo mismo. Ya gobernamos juntos, sin la fractura y la división que mostró la coalición oficialista. Ya atravesamos una derrota juntos, que es la principal prueba que tiene la coalición política. Y nos mantuvimos juntos en la derrota, cuando parecía que este gobierno venía a quedarse para siempre. Y que nunca más íbamos a poder ganar una elección y el presidente tenía 80% de imagen positiva. Y nos mantuvimos juntos. Y volvimos a ganar juntos el año pasado. Ahora ya tenemos ocho años de camino compartido. Nos conocemos más, nos peleamos y nos amigamos, pero ya sabemos quién está del otro lado, cómo es, qué piensa, qué siente, qué lo enoja, qué lo entusiasma. Ahora ya tenemos un camino recorrido, no solo entre nosotros, sino de aprendizaje. Haber gobernado cuatro años nos dio un enorme aprendizaje, que nos va a permitir hacer las cosas mucho mejor a partir del año que viene. Lo segundo sobre Río Negro. Me pasó acá como me pasó en la mayor parte del país. Río Negro es una pequeña postal de lo que pasa en la Argentina. Cuando uno viene a esta provincia, y en estas breves 48 horas que estuve, pero también me tocó conocer Bariloche como una turista más, como tantos argentinos que van a Bariloche, y también en algún momento el Bolsón y el Ollo. Cuando uno viene a esta provincia, nos pasa lo mismo que nos pasa con el país. Vemos la maravillosa cantidad de cosas de las que somos capaces y podríamos lograr, y lo que nos pasa. Y esa brecha que hay entre lo que somos y lo que podríamos hacer, es la que nos enoja, nos agobia y nos llena de pesimismo. Porque tenemos con qué. Río Negro tiene con qué. Basta recorrer, como hice yo, dos días este valle. Y no solo el valle. El gas, el petróleo, la ganadería, el turismo. Tiene con qué. Entonces, si tenemos con qué, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, la respuesta es, necesitamos cambiar, necesitamos un plan, necesitamos un equipo y un liderazgo comprometido con lograr eso. Únicamente con eso. Que en lugar de ser lo que podemos, seamos lo que nos merecemos. Lo que estamos llamados a ser. Lo que este país nos muestra todo el tiempo que podemos ser. Y salgamos de décadas y décadas de encontrarnos siempre como la rueda del hamster en el mismo lugar. Y creo que va a haber una oportunidad enorme el año que viene. Pero no la oportunidad únicamente de que cada uno de nosotros pueda ocupar algún lugar en el gobierno. O la oportunidad de que nuestro espacio político gobierne. No. La oportunidad de parar la rueda del hamster. Como digo yo, el año que viene va a pasar el último vagón del último tren para la Argentina. Nuestra decisión es si vamos a estar con los que se quedan en la estación diciendo ya no hay nada que hacer o los que están corriendo el vagón. Yo voy a estar corriendo. Y ustedes también. Y ustedes corren antes que yo porque el tren pasa en marzo. Entonces ese es el desafío. Subirnos, alcanzarlo o quedarnos en la estación que es Andalucía. Y vamos a tener esa oportunidad. La vamos a tener.